Bienvenidos a Kok Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren bien. Un soldado reveló que Jungkook duerme una hora antes que los demás para dormir ocho horas completas. Además, dijo que la mayor parte de su tiempo la pasa con un grupo pequeño que le ayuda a cuidar su privacidad. A raíz de esto, muchas personas salieron a decir que Jimin y Jungkook ya no están juntos, que no comparten habitación. Sin embargo, Jimin y Jungkook siguen estando juntos. Están bajo el sistema del party system, pero debido a los diferentes roles que están desempeñando, solo se ven al final de su horario laboral. Aunque les duela, el Jungkook permanecerá unido como siempre. El álbum Face de Jimin está a unos días de su primer aniversario, para el cual el papá de Jimin realizará un evento el 24 de marzo y regalará álbumes a 15 clientes. Hermoso gesto del papá de Jimin. Son adorables padre e hijo. Recientemente, se ha compartido un video del after party de Jungkook de su álbum Golden. Aquí vemos llegar a Jungkook, Taehyung, Jimin, Namjoon y Suga. Según el gerente, dijo que no había cámaras grabando debido a que aparentemente Suga estaba allí, y debido a eso decidieron no grabar. Solo tenemos estas fotos oficiales que compartió Jimin en su cuenta de Instagram y estos videos que compartieron los amigos de Jungkook. Sin duda, la pasaron excelente antes de enlistarse al servicio militar. Los siete se apoyan y se quieren de una manera incondicional. Jungkook y Jin fueron a comer a un restaurante en 2018 y han salido los autógrafos que dejaron. Repito, es del 2018. Muchos han comenzado a desinformar y decir que ese autógrafo es reciente. Y no, no es reciente. Es del 2018. Declarado eso, Continuamos con los momentos de KOK, esos momentos que nos alegran el corazón. Y cuéntame, ¿cuál es tu favorito? Las Leo Quiero agradecerles a cada una de ustedes, mis hermosas Jikukas, por ser parte de este pequeño espacio, dedicado con mucho amor y respeto hacia Jimin y Junko. Las quiero. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikuka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!